con materiales que comúnmente van a la basura hoy te muestro paso a paso cómo hacer esta bella decoración avideña ya bien sea para decorar tu hogar para regalar o para vender si te gusta mi proyecto te invito a que te suscribas a mi canal que actives la campana también ayúdame a difundir el reciclaje lo puedes hacer dejándome tu comentario tu like y compartiendo en tus redes sociales muchas gracias empezamos les comento amigas que en la caja de información que está aquí abajito de este vídeo van a encontrar la lista completa de los materiales que necesitamos para este proyecto ahí también les estoy dejando enlaces a mis dos grupos de facebook que se llama uno corazón artesano el segundo se llama cestería reciclaje jardinería y de todo un poco ahí ustedes pueden compartir sus trabajos vamos a empezar por hacer las flores de nochebuenas vamos a hacer unos moldes en papel doblamos un cuadrito a la mitad como ven esta es una hojita normal bastante sencilla aquí solamente le vamos a hacer unas ondas aproximadamente hacia la mitad de la hoja el tamaño es al gusto yo les comparto estoy manejando dos tamaños la más grande mide cinco centímetros y medio de alto y cuatro centímetros y medio de alto está más pequeña para cada flor vamos a necesitar dos latas de tamaño estándar dos latas de aluminio para ahorrar trabajo regularmente yo corto empalmando dos de estas latas así quedarían ahora ya les he compartido anteriormente cómo hacer estas bonitas flores de nochebuena aquí la única diferencia que vamos a hacer con estas otras es que en vez de hacerle las nervaduras regulares normales que le hacemos vamos a hacer unos arabescos vamos a empezar primero por definir la orilla todo el contorno por dentro de la del pétalo de esta hojita así quedaría ahora en vez de nervaduras vamos a hacer estos arabescos empezando de la parte de abajo vamos a sacar el arabesco es 123 esto lo vamos a hacer sobre un libro sobre una superficie suave para que por el frente de la hojita del pétalo se nos marque bastante bien estas figuras así quedaría el siguiente paso es pintar los pétalos del color a nuestro gusto aquí me quiero detener para comentarles lo siguiente este aluminio no necesita ningún tipo de mordiente antes de aplicar la pintura les comento por esto tengo algunos años trabajando con este material con el aluminio hace no mucho tiempo les compartí como hacer este bonito girasol este está a la intemperie completamente bajo el sol bajo la lluvia y vaya que ha sido una temporada bastante lluviosa aquí donde vivo aquí lo único es la tierrita que se le acumula un poco pero por lo demás vean la pintura que está intacta dicho esto aquí yo voy a utilizar quiero mis flores en un color muy delicado en un rosa delicado por lo cual voy a combinar un poco de pintura acrílica en color blanco vamos a combinar con unas gotitas de pintura acrílica ya ves bien sea en rojo o en magenta si ustedes tienen el color rosa o el color a su gusto adelante vamos a montar cada flor sobre una rueda de tela fina y algo rígida en este caso estoy utilizando tul vamos a pegar primero 12 pétalos de los grandes y luego vamos a terminar con una vuelta de 6 pétalos de los pequeños y el centro de la flor lo vamos a rellenar ya bien sea con unas falsas perlas o si tienes algunas cuentitas o avalorios de algún collar o alguna joyería que ya no utilices para proteger las flores vamos a aplicar una capa generosa de barniz transparente y vean amigos que hermosas han quedado estas flores de nochebuena muy bien para el siguiente paso vamos a necesitar un plato viejo que ya no utilices para montar lo que es el arreglo de velas con las flores este es un plato de plástico que venía en un pastel entonces lo estoy reutilizando para las velas clásico como las hacemos con tubos de cartón ya bien sea donde viene el aluminio las servilletas de papel inclusive podemos utilizar los tubos de cartón del papel higiénico vamos a cortar estos tubos en varias medidas a nuestro gusto de igual manera el número de velas es al gusto para simular la cera derretida de las velas vamos a poner un poco de silicón caliente vamos a dejar caer luego vamos a pintar en color blanco todas nuestras piezas mientras aún está fresca la pintura y de manera opcional podemos dejar caer un poco de diamantina en color blanco también de manera opcional podemos resaltar los pétalos de nuestra flor aplicando un poquito de diamantina o brillantina en color dorado por todo el contorno vamos a poner primero con una brocha fina es pegamento o cola blanca común y encima la diamantina momento de pegar las velas sobre el plato lo vamos a hacer con silicón vamos a poner en la parte de abajo y en la parte donde se une con otra pieza aquí por ejemplo aquí en medio le voy a poner una gotita pegamos las flores al frente vamos a complementar la decoración pegando unas piñitas de pino estas las he pintado en color blanco y les he dejado caer un poco de diamantina en color dorado les comento amigos que si no pueden conseguir este tipo de piñitas bien las podemos hacer hace muy poco les compartí como hacer estas con cartones de los huevos aquí abajito en la caja de información les dejo el enlace también a este tutorial también voy a complementar con unas hojitas unos pétalos de los mismos con los que hicimos las flores estas las he pintado en color dorado pintura acrílica y le he dejado caer un poco de diamantina con esto terminamos este hermoso proyecto espero que lo vean se los voy a mostrar ya con las pelitas artificiales que les voy a poner encima y luce precioso si les ha gustado tanto como a mí agradezco muchísimo amigas me dejen su comentario eso es bastante importante para mí su like por supuesto y si pueden compartan en sus redes sociales lo fácil que es hacernos de bellas decoraciones navideñas casi sin gastar no 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 ¡Gracias!